Cristani de León La familia de Cristani de León, una joven oriunda de los Aguayos en San Francisco de Macorís, está preocupada y busca su paradero, ya que ha sido reportada como desaparecida desde el sábado. Cristani salió de su hogar con destino a Santo Domingo, pero no se sabe nada de ella desde entonces. La situación se agrava debido a que Cristani habría arribado a la República Dominicana desde Italia en estos días, lo que aumenta la preocupación de la familia sobre su seguridad. Los familiares han hecho un llamado a cualquier persona que pueda tener información sobre el paradero de ella para que se comuniquen con ellos a través de los números de teléfonos proporcionados. Están angustiados por no saber nada de ella desde su salida, y ellos también temen lo peor. Esperan que cualquier información sobre su paradero ayude en la búsqueda y eventual localización de Cristani para que pueda regresar a casa con su familia. La familia completa, incluyendo vecinos y amigos, están desesperados. Han puesto carteles, han enviado mensajes buscando la forma de dar con el paradero de Cristani y piden la colaboración de la comunidad para ayudar a encontrarla lo antes posible. La desaparecida habría arribado desde Italia en estos días. Y vamos a dejar los contactos por si acaso alguno de los que está viendo este video puede dar alguna información del paradero de esta joven. Pueden comunicarse con sus familiares al 849-319-8052 o al 829-327-2222 Una familia más que está dolida porque lamentablemente uno de sus familiares lamentablemente está desaparecido. Hay una esperanza de que estos puedan volver, de que esta joven pueda aparecer con vida y que no sea un plan malsano, un plan macabro en su contra. ¿Opinen ustedes sobre esto? ¿Ya tienen los contactos? ¿Y forma de comunicarse? Comenten el video, compártanlo con todos, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos a usted, le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba829music y el mío, el mío personal, arroba, Adam Lester. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!